Saludos, bienvenida, bienvenido a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos cómo aumentar de peso de una forma saludable. Ciertamente, ser delgado o delgada puede ser saludable siempre y cuando se tenga un índice de masa corporal apropiado. Sin embargo, aunque se podría pensar lo contrario, según la línea de la salud, estar muy delgado puede ser incluso más perjudicial que ser obeso. Veamos a continuación algunas estrategias sugeridas por la Clínica Mayo y muchos otros expertos para aumentar de peso de una forma saludable. Número 1, comer con más frecuencia. Algo que puede suceder en personas muy delgadas es sentirse llenas más rápido. Si ese es tu caso, es recomendado comer de 5 a 6 comidas pequeñas durante el día en lugar de 2 o 3 comidas grandes. Número 2, elegir alimentos ricos en nutrientes. Los panes, pastas y cereales integrales, frutas, vegetales, productos lácteos, fuentes de proteínas magras, frutos secos y semillas son muy buenas opciones ya que son alimentos con un alto valor nutricional. Como parte de una dieta saludable en general, es altamente recomendado que al elegir los panes, pastas y cereales se opte por las variedades integrales. Número 3, beber batidos o licuados de forma regular. En lugar de llenarse con refrescos de dieta, café y otras bebidas con pocas calorías y poco valor nutricional, es mucho más beneficioso beber batidos saludables hechos con leche y frutas frescas o congeladas. Para resultados más rápidos, se sugiere agregar a los batidos o licuados una o dos cucharadas de linaza molida. Número 4, minimizar la ingesta de bebidas antes de comer. Algunas personas encuentran que beber líquidos poco tiempo antes de comer les quita el apetito. Según expertos, una de las cosas que puede ayudar a aumentar de peso a muchas personas que beber muy cercano a la hora de la comida les quita el hambre, es no beber muy cercano a la hora de comer e ingerir bebidas altas en calorías junto con la comida, mientras que a otras les ayuda más no beber durante la comida y beber más o menos 30 minutos después de comer. Si beber antes de comer te quita el hambre, trata una de estas dos estrategias para ver cuál te funciona mejor. Número 5, merendar entre las comidas principales. Ciertamente, las meriendas entre comidas pueden ser muy beneficiosas para aumentar de peso, sin embargo, algo a tener presente es su contenido de azúcar, ya que como es muy bien sabido, un consumo excesivo de dicho ingrediente es perjudicial para la salud. Por tal motivo, aunque el consumo ocasional de pasteles, helados y similares es aceptable, lo recomendado es elegir para las meriendas ya sea frutas secas como avellanas, maní y almendras, entre otras, o un licuado de leche y frutas frescas o congeladas. También puedes preparar aperitivos en forma de sándwiches usando preferiblemente pan integral y productos saludables como aguacate, queso, mantequilla de maní, verduras y carne magra, entre otros. Este último aperitivo es particularmente beneficioso si se come antes de acostarse, pero también es una buena merienda para cualquier hora del día. Y número 6, hacer ejercicios. Todos sabemos la importancia de hacer ejercicio cuando se quiere rebajar, pero aunque pudiera parecer contradictorio, también es de beneficio para aumentar de peso, ya que los ejercicios no solamente pueden estimular el apetito, sino que también ayudan a ganar masa muscular, especialmente los ejercicios de fuerza. Poner en práctica esas estrategias verdaderamente puede ayudar a aumentar de peso de una forma saludable y en el siguiente video veremos una lista de alimentos que te van a ayudar a lograrlo de una forma mucho más rápida. Eso es todo por el momento. Cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.